El deporte en México va a cambiar con la honestidad, conciliación y voluntad de atletas, dirigentes, autoridades y federaciones. Así lo manifestó el diputado federal Eric Isaac Morales. Mencionó que se tiene que terminar con el estancamiento que en los últimos años se ha presentado en el deporte nacional, con pleitos entre la Comisión de Cultura Física y Deporte, la Confederación Deportiva Mexicana y el Comité Olímpico Mexicano. En todos lados es el mismo sentir, una preocupación por las federaciones, no hay quien defienda a los deportistas, los deportistas se sienten que sus derechos son pisoteados, no hay apoyo suficiente, no tenemos infraestructura necesaria para abarcar todas las necesidades. Aquí lo que estamos tratando de proponer es una conciliación entre todos y que todos vayamos juntos hacia el mismo punto. Entonces necesitamos cambiar la mentalidad, necesitamos cambiar la visión de lo que necesitamos. Entonces estamos dándole ciertas atribuciones a CODEME, cierta fuerza para que pueda normar, sancionar y revisar, ser el INE del deporte con las federaciones. El exboxeador mencionó que el aspecto económico y los recursos con los que cuenta el deporte nacional son asignados por el gobierno federal. 100 mil millones en salud, más de 100 mil millones en seguridad y solamente 2 mil millones en el deporte nacional. Se supone que hay una base de datos en CONADE, pero nunca ha funcionado, nunca se ha sabido. Hoy mismo hay su obligación del Estado de enviarnos toda la información. Dentro de un presupuesto adicional rumbo a Lima 2019 y Tokio 2020, mencionó que la directora de CONADE, Ana Gabriela Guevara, solo le mencionó que el presupuesto estaba bien, que podría trabajar con lo que tenía. Pues con Ana ha sido un poquito más difícil coincidir. Ella tiene una forma de ver el deporte, yo tengo otra forma de ver el deporte. Los dos venimos de deportes complicados, difíciles. Tenemos una vida deportiva larga, los dos vivimos el deporte de una manera diferente. Yo creo que Ana sí debe de pensar, ella como exatleta, debe tener bien claro las necesidades de un deportista. Y debe tener bien claro para poder lograr objetivos qué es lo que necesita hacer. En entrevista con Otimex, el exdeportista dijo que se debe confiar plenamente en los atletas y darles lo necesario para competir. Confío en que las delegaciones mexicanas, la delegación mexicana con sus atletas van a dar su mejor esfuerzo, van a lograr sacar los mejores resultados. Puedes ganar o perder una competencia, pero con dignidad, pero sabiendo que competiste al 100 y dándolo mejor. Puedes ganar o puedes perder, pero no puedes ganar y puedes perder porque tienes una incertidumbre. No puedes ganar o perder porque no llevaste, porque te enfermaste, porque no traías la gente completa para trabajar. Y llegar al 100 a tu competencia. Eso no puede pasar. Resaltó que el cambio está en formar bases en el sistema educativo respecto al deporte, ya que las actividades deportivas deben estar presentes en la vida de los niños y los jóvenes. Estamos en un cambio, estamos iniciando, vamos formando las bases para que haya un cambio. Entonces, desde ahí vamos a empezar con el sistema educativo, con la educación física. Necesitamos poner el dinero como inversión, pero más. Y no nada más el gobierno federal, no nada más el gobierno federal, también los municipios y los estados. Con información de Sergio Abarca e imágenes de Carolin González y Fernanda Aguilar, Notimex.